sus Biblias en Nehemiah 6, a mí perdón, en el libro de Nehemiah 6, y bueno pues hemos estado estudiando los, bueno hasta el momento son 11 libros de los 12 profetas menores y este domingo que viene concluiremos y vamos a concluir con la segunda parte de Nehemiah y como hemos visto en los profetas menores hermanos, pues la nación de Israel se estableció con un rey, con su territorio, con sus reglas, los mandamientos ¿verdad? y ¿qué pasó después de un tiempo? pues el pueblo de Israel, la nación entera, tanto el norte como el sur, le dieron la espalda a Dios y desobedecieron, como lo hemos aprendido esta mañana o hemos recordado en la lección esta mañana, y Dios mandó profetas, hombres de Dios que hablaron al pueblo y les dijeron vez tras vez, año tras año, por cientos de años, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor con todo su corazón, no esperen a que llegue el castigo, pero no quisieron, insistieron en vivir en esa vida en rebeldía, contra Dios, el Dios que los había escogido y apartado para ser una nación santa, pero insistieron en hacer lo que ellos querían y adorando a dioses falsos, dioses de los que nada en absoluto no podían sacar, y llegó el momento hermanos pues que Dios tuvo que castigarlos, hemos aprendido en alguna lección también que ese castigo se lo merecieron, de tanta paciencia que les ha tenido Dios, llegó un momento en el que ya no se podía más, y fueron deportados a tierras lejanas, dispersados por todo lo que se llamó el mundo antiguo, y aun cuando estaban siendo llevados cautivos, Dios todavía les mandó profetas, que les habló dándoles esperanza de que ellos iban a regresar si se arrepintieran, y hasta les dio una fecha, setenta años, que iban a estar fuera de Israel, y hermanos vemos también que ese tiempo se cumplió, los casi setenta años se habían cumplido cuando ellos empezaron a regresar a la tierra que Dios les había dado, y era con un propósito claro y específico, reconstruir Jerusalén, la ciudad santa, y reconstruir el templo del señor, y es aquí donde nos encontramos con Ajeo la semana anterior, vimos que el primer grupo de judíos que regresaron a la tierra de Israel, vinieron con Zorobabel, que vimos que él era el líder político, y con un Josué, que fue el sumo sacerdote o el líder religioso, hubo un segundo grupo que vinieron con Esdras, hemos hablado muy brevemente acerca de Esdras, tendremos oportunidad de hablar más de Esdras, pero ese fue el segundo grupo, y el tercer grupo regresaron con Nehemias, Nehemias era un copero del rey de Persia, y pues este hombre empezó con ayuno y con oración, como hemos visto otros hombres de Dios empezaron también con ayuno y con oración, y Dios como contestó de formas tan maravillosas, y no es porque nosotros desean nuestro esfuerzo o sea nuestro sacrificio, sino que al hacer el ayuno y la oración, pues nuestro espíritu se vuelve más sensible para escuchar al señor, y entender así su voluntad, y Nehemias hermanos, siendo el copero del rey, después de haber ayunado, después de haber morado, pues el rey le dijo, ok, ¿por qué estás triste? Y él le contestó, pues mi país todavía está en ruinas, y el templo de mi Dios todavía está en ruinas, y qué maravillosa la mano de Dios que le dijo al rey, no, pues entonces, ¿qué quieres? Y Nehemias le dijo, bueno, ir, regresar, construir, levantar la ciudad, levantar el templo, y hasta le pidió materiales y el rey lo hizo con mucho gusto, hasta le mandó guardia, le mandó alimentos y le mandó lo que fuera necesario para llevar esta obra adelante. Y este es, el capítulo 1, es el principio de lo que era este gran objetivo, reconstruir Jerusalén y el templo. Nehemias 1.3 dice, los que se libraron del destierro, este es el reporte de una de las personas que vino de Jerusalén hasta Babilonia, donde Nehemias le dice, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y vergüenza. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Lo quisiera contarles un poco de una comparación que hago con mi familia. Antes que nosotros conociéramos al Señor Jesucristo, pues mi mamá, bueno, toda la familia estábamos en una catástrofe, en un desastre. Mi mamá estaba muda y paralítica. Mi hermano mayor, con una rebeldía tremenda, muchos problemas. Una de mis hermanas con problemas muy, muy serios en su matrimonio. Y mi papá, pues abrumado con tanto problema y con las necesidades materiales que había, pues se llenó, se metió de lleno en el trabajo y casi ya no lo veíamos. Y las tres niñas que quedamos, las tres menores, pues estábamos muy descuidadas. ¿Por qué? Porque los adultos en nuestras vidas no podían atendernos porque estaban con sus propios problemas. Y hermanos, cuando nosotros llegamos, la mayoría de las personas, cuando llegamos a Cristo, llegamos en una situación similar. Yo quisiera preguntarles, no me lo contesten, ¿cómo, en qué estado, o en qué condición, llegó usted a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que cada uno puede dar un testimonio de que nuestras vidas estaban destruidas. Que estábamos, Jesucristo se convirtió en la última opción que teníamos para que las cosas cambiaran en nuestras vidas. Y también vemos, hermanos, vamos a pasar a Nehemias, el capítulo 2, los versos 17 y 18, dice, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Es Nehemias hablando al pueblo que estaban en Jerusalén. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anímense! Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté como la mano bondadosa de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, ¡manos a la obra! Y unieron la acción a la palabra. Hermanos, ¿cómo respondió usted a la proclamación del Evangelio en su vida? Es que da ánimo el escuchar estas palabras de que hay esperanza, ¿verdad? Nehemias llegó a Jerusalén, dio los escombros, estaba todo destruido y se determinó a reconstruir la capital de Israel, el pueblo de Dios. Y habían sido, esto había sido destruido casi 70 años, esto ocurrió un año antes de que se cumplieran los 70 años de la destrucción de Jerusalén. Y Nehemias les habló de la mano poderosa de Dios que estaba obrando en su vida. Y esto resultó en que el pueblo de Dios cobró ánimo, les dio esperanzas de que algo sí se podía hacer. Y yo les voy a contar de mi familia, hermanos. Pues cuando el Evangelio llegó a mi familia, para empezar, mi mamá sanó, pudo caminar. Y hubo un cambio tan grande en toda la familia, y a través de ese testimonio muchas personas llegaron a los pies de Jesucristo. Y también, hermanos, hasta el día de hoy, la mayoría de las personas de mi familia somos creyentes. Y hay algunos inclusive que estamos sirviéndole al Señor para la gloria de Dios. Hermanos, hay una realidad que no la podemos disfrazar. Hay personas que piensan, como lo hablamos en la lección, que nada más hay que creer en Jesucristo. Y que ahí se quedó ya, todo es el fin. Como hablamos, queremos poner a Jesucristo como la adición en nuestra vida. Y hermanos, eso no está correcto. Lo que nosotros también debemos hacer es arrepentirnos. Porque si uno no se arrepiente encima de esa mugre de nuestra vida, nuestros pecados, estamos añadiendo algo bueno. Y no es así. No nos arrepentimos de nuestros malos hábitos, de nuestras malas actitudes, y arrastramos eso a lo largo de nuestra vida, y hasta la traemos dentro de la iglesia cristiana. ¿Y qué dice Dios? Jesucristo ha venido a salvarnos de nuestros pecados. Es algo que debemos de dejar. No podemos seguir arrastrando con esto. Y es más, como el rey proveyó enemías con materiales para reconstruir Jerusalén, Dios nos provee de la palabra del Señor y nos da también del Espíritu Santo para poder reconstruir nuestras vidas, restaurar nuestras vidas. ¿Qué determinación ha tomado usted en cuanto a su vida espiritual? En otras palabras, ¿qué cambios está usted dispuesto a hacer en cuanto a su vida espiritual? O, ¿está dispuesto a cambiar para empezar? Hermanos, es verdad que el pasar por estos cambios en nuestra vida pues es difícil. Hay muchos obstáculos, hay problemas. Nunca ha sido esto fácil para nadie. Hermanos, hay obstáculos de la oposición. ¿Quién es el que se nos opone primeramente? Satanás. El enemigo de nuestras almas es el primero en oponerse a la obra de Dios en nuestras vidas. Hay otros obstáculos, las amenazas. Hay más obstáculos, la intimidación, problemas y otras cosas que van a tratar de desanimarnos en nuestra vida espiritual. Enemías cuatro, los versos siete y ocho, unas pocas páginas de donde están. Enemías cuatro, versos siete y ocho dice, pero cuando Zambalán y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos, pareciera muchos, ¿verdad? Eran enemigos de Israel. Se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas. Se desgustaron muchísimo y acordaron atacar Jerusalén y provocar disturbios en ella. Hermanos, si me permiten volver a lo que fue la historia de mi familia. Pues sí, nosotros pasamos por muchos problemas. Nuestra familia, el resto de nuestra familia dejaron de hablarnos. Los vecinos no nos querían ni saludar. Y muchas amistades ya no querían tener nada que ver con nosotros. Y hubieron muchos problemas que bien podían habernos desanimado en nuestro caminar espiritual. Pero saben, hermanos, por la gracia del Señor nos mantuvimos firmes. Y hermanos, yo quiero decirles esto. No podemos confundir al enemigo pensando que las personas que nos rechazan, las personas que están atacándonos o que están hablando mal de nosotros, ellos no son el enemigo. Esas son personas que están siendo utilizadas para desanimarle, para que usted abandone la vida cristiana. Pero no son el enemigo. El enemigo es Satanás. Él es nuestro único enemigo. Por eso es que Jesucristo también dijo, ama a tu enemigo porque ellos realmente no saben lo que están haciendo. Y por eso Jesús hasta los perdonó a los que le habían crucificado porque ellos no eran el verdadero enemigo. En Efesios 6.12, no necesitan irse, recuerde, Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, nuestra lucha no es contra ningún ser humano. Nuestra lucha más bien es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que la lucha espiritual es importante. La guerra espiritual no es contra el ser humano, es contra nuestro único enemigo y que tiene secuaces a todo nivel. A todo nivel. Usted prende la radio, prende la tele y ¿qué se escucha? Las feñas. ¿Qué se ven? Cosas que lo instan a uno a pecar. Y eso es el mundo. Esos son esos espíritus que están operando en el mundo para empujar a que incluso el cristiano abandone la vida cristiana. Hermanos, hay otros obstáculos también que nos perjudican en nuestra vida espiritual. Y es que muchas veces cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, venimos con tantos problemas, con tantas mañas, con tantas malas costumbres, malos hábitos. Hermanos, vamos a leer Neemías 4.10 para que me entiendan un poco mejor. Están solo unos versos más adelante de lo que leímos. Dice Neemías 4.10, Los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, mucha basura. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Hermanos, la lógica nos dice que si usted quiere construir algo, primero hay que sacar esos escombros. Hay que sacar toda esa basura. Y recién usted puede reconstruir algo. Primero en nuestra vida espiritual debemos de permitir que Dios nos limpie. Tiene que haber una limpieza espiritual en nuestras vidas antes de que el Señor pueda continuar con su obra. Hermanos, estos escombros, esta basura son las malas cosas que aprendemos en el mundo. Y no podemos arrastrar esto dentro de la iglesia de Jesucristo. Estas son cosas que hay que limpiarlas. Estas son cosas que hay que quitarlas, hermanos. ¿Y cómo uno puede librarse? Usted se pregunta, ¿cómo me puedo librar de estas malas costumbres, de estos malos hábitos? Hermanos, en nuestra vida cristiana nosotros aprendemos esto. O al menos en la iglesia de Nazareno lo enseñamos e insistimos de que el cristiano debe rendir totalmente su vida a Cristo, 100%, no 99.1. Y esta mentirita blanca me la voy a guardar, voy a seguir mintiendo, hace una mentirita blanquita, chiquita. O no, es que yo cuando puedo, pues aprovecho y le saco unos billetitos a mi esposo porque no me quiere dar todo el tiempo. Pero no, después 99.9%, no, yo estoy entregada a Dios. ¿Verdad? No, no es así. No podemos quedarnos con nada. Especialmente de las cosas malas no se aferve a eso. Hay que limpiarlo, hay que desecharlo, hay que quitarlo. Y esa es la mejor forma en que podemos acercarnos incluso más a Dios para que Él continúe logrando en nuestra vida. Hermanos, también hemos hablado que el Espíritu Santo le respeta a usted. Es usted el que debe de permitir que el Espíritu Santo le limpie. Es usted el que le da permiso al Espíritu Santo para que también le sane sus heridas, las cosas que traemos del mundo. Nosotros llegamos al Señor con muchas heridas. Y aunque Cristo viene a morar en nuestros corazones, pero hay esas heridas que debemos permitir que el Señor sane. Esas cosas del mundo que debemos permitir que el Espíritu Santo saque y limpie para que así y sólo así podamos disfrutar de la llenura, de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. En Nehemiah 5, yo les voy a contar, les voy a dar un resumen de lo que pasó en Nehemiah 5. Pues llegaron muchas personas quejándose de Nehemiah porque hubo un grupo pequeño de judíos que los estaban usando, que se aprovecharon de ellos y hasta tuvieron que vender a sus hijitas como esclavas a estas personas. Habían perdido sus tierras, habían perdido sus casas, sus campos y ahora los hijos más. ¿Por qué? Porque no tenían comida. Y estas personas que estaban abusando de ellos, pues les quitaban y les quitaban y les quitaban. Y Nehemiah se enojó mucho contra estas personas y les dijo, eso no está bien. Entre nosotros esas cosas no se hacen. Ustedes van a devolver a todos de los que han tomado lo que no les corresponde. Y hasta le van a aumentar. De lo que habían quitado tuvieron que hasta aumentar. Y la Biblia nos habla, hermanos, números 25, dice que incluso cuando uno roba, cuando uno quita, cuando uno por accidente incluso mata a un animal o destruye la pertenencia de otras personas, hay que devolver, hay que pagar el 100% más 15%. O sea, la restitución no es solamente de lo que usted ha destruido, sino que hasta tiene que aumentar. Y eso es lo que les dijo a Nehemiah, a estas personas, ustedes no se van a aprovechar más de sus hermanos. No van a abusar más, no los van a abusar más para su provecho. Eso no está bien. Y les van a devolver. Y así prometió todo el pueblo, hermanos, que eso no iba a ser permitido más. Y hasta el día de hoy, el judío no le cobre interés a otro judío. No se aprovechan entre ellos, más bien se ayudan. Y hermanos, Dios quiere todavía para nosotros los cristianos. Es más, Jesucristo dijo, nuestra justicia tiene que ser superior a la de los fariseos y de los escribas. Y si Dios les dijo esto a los judíos, a nosotros los cristianos también nos corresponde. No debemos de aprovecharnos de nadie. Y tampoco se deje aprovechar ni abusar de nadie. Porque eso es lo correcto. Si en el Antiguo Testamento fue así, en el Nuevo Testamento continúa. Y ahora en estos tiempos también eso es válido y es correcto. Es más, hermanos, no debemos aprovecharnos de nadie. Pero el otro lado es que nosotros debemos de ser bendición para otras personas. Y no se trata nada más de la bendición material de que, hey, aquí hay dinero. Sino que bendición en el sentido también de levantar la vida espiritual de otras personas. De darles el ánimo para que sigan adelante con su vida espiritual. Y si no hay vida espiritual en esa persona, pues de traerlos. A traerlos a Jesucristo para que empiecen a tener una vida espiritual. Hermanos, en Nehemiah 6.9, dice, habla un poco más de las cosas que se oponen a la vida cristiana. Y dice, en realidad, está hablando de estas mismas personas que mencioné. Les dije, eran enemigos de Israel. En realidad, lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos. ¿Con qué objetivo? De que no se termine la obra. ¿Cuántas personas hay en nuestras vidas, en nuestro camino cristiano, que vienen y quieren poner impedimentos? ¿Para qué? Para que la obra de Dios nos siga adelante en nuestras vidas. Y Nehemiah nos identifica. Y Nehemiah continúa y dice, Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Hermanos, las calumnias, las mentiras, la intimidación, ¿son instrumentos o son prácticas de Satanás? Esa cuestión de calumnias, de mentiras, de chismes, de intimidación, no puede ser parte de la vida de un cristiano. Si usted ve esas cosas en un cristiano, dígale, corrígale. En verdad, no sigas así. Porque esas son las tácticas de Satanás, de nuestro enemigo. Y esto es lo que quiero decirles, hermanos. Vinieron estos enemigos de Israel y quisieron intimidarles y mentir y traerles hasta miedo, ¿verdad? ¿Pero qué hizo Nehemiah? Él se aferró a Dios y le pidió, Señor, sé Tú el que fortalezca mis manos. Hermanos, hermanos, nuestro trabajo también es que nosotros busquemos en la palabra del Señor. Porque en la palabra del Señor, con toda garantía, yo le digo, no va a encontrar palabras de desánimo. Ahí no va a encontrar una palabra que lo intimide a usted. Ahí no va a encontrar una palabra que lo desanime de su vida cristiana. Al contrario, es en la palabra del Señor, en el que usted va a encontrar palabras de bendición y de ánimo. Y si usted está lleno de la palabra del Señor, usted también va a dar esas palabras de ánimo. Usted también va a dar esas palabras de bendición a las personas que le rodean. Amén. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué obstáculos hay en su crecimiento espiritual? ¿Cuáles son los obstáculos que usted ve que le impiden crecer espiritualmente? Nosotros tenemos que tener ese discernimiento también de poder identificar cuáles son las cosas que nos están impidiendo seguir adelante en la obra del Señor, en nuestra vida espiritual. Nehemiah los identificó. Identificó uno por uno la oposición, el abuso entre el uno al otro, las mentiras, las calumnias, los ataques, la intimidación. En su vida también identifique qué es lo que se está poniendo, obstaculizando su crecimiento espiritual. Y, hermanos, ¿cómo puede usted vencer estos obstáculos? Yo le voy a decir, hermanos, eso no es según nuestra fuerza y según nuestro poder. El hermano Raúl le puso de ejemplo a nuestro hermano Jorge, fuerte, inteligente, pero ¿saben qué? En el camino del Señor eso ayuda, pero no es todo. No es lo más importante. En el camino del Señor es el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer todo obstáculo que podamos encontrar en nuestras vidas. Y no crea que es uno solo, o dos, o tres, o diez, o veinte, o treinta. Encontramos obstáculos en nuestra vida todos los días y tenemos que vencerlos, vencerlos. Hermanos, en Primera Corintios 15, 58, y con esto voy a concluir, dice, por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes. Y no estoy hablando a los que son soldados nada más, es a todos. hermanos, hermanos queridos, hermanos queridos, hermanas queridas, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar para la obra del Señor. Y esa obra es su vida misma. Nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesucristo. Y concluye y dice, y sepan, que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Al contrario, todo lo que se hace en esta iglesia es para la gloria y la honra del Señor. Es para que el reino de Dios avance. Y como dijo nuestro hermano Raúl en la lección, que todo lo que hagamos lo hagamos con amor y con esa fidelidad que sea solo para el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos, y después los que van a ir a a a a vamos a pasar a a nuestro salón de la casa y ahí vamos a comer puro vegetariano. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, Tú eres realmente el Dios guerrero que nos das la victoria a tus hijos, Señor. Pues Jesucristo ya ha vencido hace más de dos mil años ahí en esa cruz del Calvario. Y es que a nosotros nos toca, Señor, caminar paso a paso victoria en victoria en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a que cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, tengamos esa convicción y esa fortaleza y esa firmeza, Señor, de caminar paso a paso en nuestra vida espiritual, Señor, deshaciéndonos de toda carga, deshaciéndonos de todas las cosas que hay en nuestra vida que nos impiden, Señor, disfrutar de una vida espiritual en plenitud delante de Ti, Señor. Padre Santo, yo quiero suplicarte, Dios mío, por cada persona, Señor, que están en esta congregación, los que están presentes, los que no están presentes y a unos que van a venir, Señor, para que Tú verdaderamente les ayudes a ser guerreros en Cristo, que deshacamos las fortalezas del enemigo y más bien construyamos nuestra vida espiritual mutuamente, uno al otro, animándonos con palabras espirituales, con himnos, con cánticos, con palabra, con bendición, con oración, Señor, hasta aquel día, Señor, en el que podamos estar delante de Tu presencia, hayamos concluido, Señor, la obra que Tú nos has encarnado a cada uno de nosotros y, Señor, te suplico que nos hayes fieles, que nos hayes fieles y que ese amor se mantenga vivo y si notamos un poquito que ese amor se está apagando, Señor, te suplicamos que avives, avives una vez más, Señor, ese fuego que está dentro de nuestro corazón, que no haya ni una sombra, Señor, de que ese fuego, de que esa pasión por Tu palabra, esa pasión por estar en Tu presencia de que no se apague, Señor, y que seamos, Señor, verdaderos hijos Tuyos, que seamos bendición el uno al otro, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, Amén. 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 Amén.